Otra partida más de los juegos del hambre, venga, el minuto de spawn De invencibilidad, quiero decir Vamos ahí, me he pillado de nuevo el kit Sonic Porque me encanta este kit ahora mismo, me gusta mucho Aunque tenga la espadita de madera y no tenga el arco, pero bueno Intento matar a alguien con arco y perfecto Vamos a ver La maderita santa, maderita santa Aquí, perfecto, esta sí Vamos a intentar hacernos una espada de piedra Corre Lo que me gusta de este kit es más que nada la velocidad Y no sé, tiene algo especial este kit, no sé Como que matas muy fácil Siendo espada de madera matas muy fácil con este kit Pero bueno, venga, mierda tío, 10 segundos No, 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 corre, corre, corre Aquí, vamos para arriba Que no venga nadie, porfa No Vale, está 13 Por aquí vamos a por ellos Venga, saco ya A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Gente, ¿dónde estáis? Están arriba Madre mía, están arriba ¿He visto a alguien ahí? Ah, no, el leopardo sería, ¿no? A ver Ah, mira, este te pillé Te pillé No tienes kit, pero bueno Ah, sí que tiene kit Sí que tiene kit Ole Ole Y aquí hay uno, voy a intentar subir A ver si De momento es el único que veo por aquí Come, se me acabó la comida Ah, no, tengo ahí Tengo aquí Las manzanitas A ver A ver, está aquí Vamos a intentar Por aquí Mira, por aquí ¿Qué pasa ahora? Joder, tío, no puedes subir eso Ah, muy bien ¿Que no puedes subir o qué, tío? Parece tonto el puto muñeco, tío Venga, aleluya Aleluya Vale, por aquí Vamos pa' aquí Rompete, coño Joder Rompete, coño, ya Madera, a ver ¡Hoy va! ¡Hoy va que me tiras, cabrón! Ahora sí Esto es venganza Esto es venganza total Mira Pimba Toma Muere, muere ¡Lol! ¿Qué es esto inmune o qué, tío? No le puedo dar Joder Venga, rompemos esto Y me vuelvo a tirar Muy bien Pero ya te he pillado, tío Ya te he pillado Ya te he pillado Míralo Pillao Muere, muere, muere Muere Perfecto No tenía kit Me estaba pegando con unas semillas Mira, maderita ¡Uy, que me caigo! Y comida Bien, pan Vale, está cincuenta y pico el ese Aquí No sé qué Ajnep Ajnep Está cincuenta y pico Ahí ¡Hala! ¿Qué tiene? Ah, no Vale, es lag Creía que no me hacía daño, tío Tiene pluma o algo De esa que Que flota o algo así Que nos hace menos daño con la caída Pero no Era el lag Vale Este está aquí Bajo tierra, cómo no Joder, macho No veo nombre, tío Y arriba no está Está abajo porque Cada vez que bajo un bloque Me dice que está más cerca Pero bueno Paso ahora mismo Voy a buscar gente que esté por fuera Gente que sea un poco más valiente Y salga por fuera a matar Sube Sube, sube Coño Pimpa Pimpa Venga, aquí está Lauti Míralo, ahí Bien, perfecto Perfecto Está fuera ¿Se pone el de estos? ¿Se lo pone? ¿Sí? Ah, no Mira, me ha visto Qué cabrón Corre, corre, corre Vale, es de fuego Este pirómano Venga A por él A por él Muere Coño Muere, muere Joder, tío Me va a hacer ahora dar toda la vuelta Vale, viene uno por ahí Perfecto Se va a unir uno a la batalla Venga, vamos Vamos, Sonic Que eres súper veloz Vamos Vamos No Joder Macho Vale, el otro está por allí Mira, con hielo Fum Venga, lo pillo Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo ¡Eh, tío! Venga, sí Sí, tío Se ha caído encima de él ¿Qué pasa ahora? ¡Hala! El spawn ahora te quita El límite te quita vida ahora Mira este Ven pa' aquí, fistro Muere, muere 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 Cabrón Vale, tiene flechas Muy bien Vale No tiene ni puta idea ahora mismo ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Madre mía Venga, muere, muere, muere Lo pillo Lo pillo, no Joder Venga, muere, muere ¡Lol! Muere, muere, muere Bien Perfecto, tío Uf Vida Come Como que Es un poco locura lo que ha hecho el tío, eh O sea, estoy pegado a él y me tiras flechas, tío Coge la espada Tírame veneno, madre mía Tenía el veneno y el tío ¡Ula! ¿Qué? ¿Cuántas tengo aquí de veneno? Un montón Esta mejor Eh, a ver Ya había visto unos zapatos aquí de De hierro, pero bueno Mira Uno aquí Madre mía Y otro aquí Joder, chaval Joder Seis de veneno Ah, mira, las botas, tío Las tengo aquí Ah, me las pondré A ver Setenta y pico Que no vengan, tío Y la madera también La madera me la quiero Pillar, ahí Ah, es de esta Vale Ochenta y pico Vale El que está bajo tierra Pues vamos bastante Bien equipados ahora mismo, eh Y con mucho veneno Joder Como me mola este kit de De Sonic, eh Está muy guapo Pero claro Hay que tener una estrategia No puedes ir ahí A meterte con cuatro de golpe Porque es que Te van a matar Mira este Paradín ¿No? O sí Más igual Tengo el veneno Voy a hacer Que venga por mí Que se crea que Ah, huye, huye No, lajas, no No, tío, no A ver Venga, toma Ahí todos venenados Yo también Muy bien Venga Ya me matan, tío Con el puto veneno Bien Muere, muere, muere Muere Madre mía Dos corazones, no Un corazón, tío Un corazón Un corazón, un corazón Muere, muere, muere Sí, perfecto, tío Uff, uff, uff Uff Pues otra vez Quédame mostrado Que se puede ganar Con el kit de Sonic Y atacando, eh Atacando muchísimo Bye, bye